¡Hey que talones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste el título, el día de hoy vamos a probar por fin el Tier 3 de Thanos ¡DRAGO! Antes de comenzar el video, vamos a enviarle un saludo a Eric, muchas gracias brother por prestarme tu cuenta También aclarar que muchos de ustedes me querían prestar su cuenta, pero yo a Thanos ya estaba Tier 3 Obviamente no me servía de nada hacer el video, más que pues para probarlo, ¿no? Entonces, le quiero enviar otra vez un saludo a Eric, les voy a enseñar como está la cuenta primero que nada Porque este debe de ser un video bastante corto, eso espero, porque ya hicimos hace unos días la review de Thanos Del uniforme de Thanos, por si lo quieren ver más a detalle, les voy a dejar un enlace por aquí Donde vamos a explicar sobre las habilidades y todas las animaciones y la ventaja y la desventaja de tener el uniforme Y bueno, vamos a comenzar enseñando los cromos, son cromos buenos, mira de hecho un nivel 7 Tenemos por aquí 39 de todos los ataques, 30 de energía, 8 de ataque físico y 30% de recarga de habilidad El top de Thanos no es el mejor que hay, de hecho esta mi Thanos está en mejor top Pero bueno, Eric fue la primera persona que me dijo, toma, aquí tengo mi Thanos Está bien equipado, lo único en lo que difiere al top que tiene Eric con los demás tops Es el tema de los Urus Si tú amplificas tus 5 Urus, sube de top automáticamente tu personaje Eso también sépanlo, si quieren subir de top amplifiquen todos los Urus Y mientras tengan todos los Urus en legendarios amplificados, vas a tener buen top en el juego Tenemos todas las habilidades en más 6 como debe de ser Puesto 1 en tipo, tenemos Turbo, todos los ISO 6 estrellas, algunos despertados Entonces por aquí un Nobelisco de daño crítico con 200% aumento del daño Y también si mejoras el uniforme de Thanos, pues obviamente vas a tener un mejor top Es lo único que no tenemos por aquí Tenemos por aquí el daño y la ignorar defensa al máximo 44 de recarga, 26 mil de ataque físico Y pues ahora sí, vamos a comenzar con la review del nuevo tier 3 A ver qué tan bueno es Mientras este video dure 10 minutos yo no tengo ningún problema Y no lo voy a tener que alargar al away para poderlo monetizar Listo, dicho eso, pues ya habíamos visto hace, qué será, 3 días 3 días, 4 días cuando mucho La review de Thanos con el nuevo uniforme Donde vimos las animaciones, donde vimos los efectos de las habilidades Cuánto cambia respectivo al uniforme de Infinity War Si quieres conocer más a detalle el cambio que tiene este uniforme contra el de Infinity War Y si vale realmente la pena comprarse el nuevo uniforme o quedarse con el de Infinity War Puedes ir a ver el video que les mencioné hace unos segundos en el video Y bueno, como pueden darse cuenta Thanos es que la verdad es una chulada con este uniforme Con el de Infinity War también, pero con este también O sea, también tiene cosas extras que el de Infinity War no tienen Y como ven, la verdad es que va bastante fresco A diferencia del otro Thanos que hicimos Tiene una equipación diferente Y este tiene, pues, una diferencia A mí me gusta más como esté equipado este con aumento de daño El otro estaba más para PvP Entonces, pues, ahí va a diferir mucho en cuanto a esta review Se fijan a Odín se lo hizo súper rápido Y la verdad, quiero conocer el poder del Tier 3 Me han dicho que está muy OP Y, pues, en un minuto Con un segundo Se logró vencer a Odín Vamos a ver contra mismo Thanos Y, pues, vámonos corriendo Thanos para mí es de los villanos más completos Eso no se los había comentado en el otro video Eh, pues, tiene muy buena defensa Buen iframe, recuperación de invencible Inmunidad de todo el daño Eh, muy buen liderazgo O sea, él solito se está potenciando Literalmente lo único que le faltaría a Thanos Lo único que le faltaría Literalmente es poder revivir Y eso ya lo haría La peor amenaza de todo el universo De Marvel Future Fight Pero la verdad, vean cómo aguanta los golpes Y recuerden que tenemos un obelisco de aumento del daño No tenemos un obelisco que absorba el daño Ni que nos proteja de impactos Entonces Pues, la verdad, tiene su mérito Y como pueden ver, Thanos es que Wow De verdad, para mí es de los mejores villanos del juego Aunque no tuviera ningún uniforme Es de los villanos más completos que tiene este juego La verdad, se la rifa 38 segundos Para vencer a su misma copia del pasado Buenas referencias, ¿no? Entonces, vámonos a la siguiente prueba Para que el video dure poco Pero lo pueda monetizar Para sacar unos cuantos dolaritos Creo que igual exageré aquí Me di cuenta tarde Que metí un Thor Tier 3 Entonces vamos a ver Si le hace mucho daño Yo creo que no van a ver esta parte del video Pero si le hacemos un daño normalito Pues igual se ve en esta parte del video De hecho, creo que nunca en mi vida Había metido un Tier 3 Para... Espérate, no Creo que fue una muy mala estrategia Haber metido un Tier 3 aquí también, eh Pero era lo único con lo que hacía bonificación Thanos Pero bueno El chiste aquí es que estamos contratando Región 1 A diferencia del otro video También cambiamos el Jefe Mundial Porque pues hasta yo mismo pensé que Contra el Jefe que la probamos Igual Thanos no sacó su máximo potencial Entonces, pues bueno Vamos a probarlo aquí contra su hermano Vamos a cambiar a que no vaya a ser Es más, voy a dejar que me maten a Thor Para que su bonificación de ayuda No sea tan evidente, ¿sabes? Ahí no debí de cambiar Bueno, ahí me parguelé yo solo Ya nomás nos quedamos con Hulk También cuando lo subamos a Tier 3 Voy a dejar que maten a... Pero, muévete A este... ¿Cómo se llama? A Thor Voy a dejar que maten a Thor Para que esto esté más balanceado Para que pues el ayudante No salga con sus ataques de Tier 3 Y le haga mucho daño Aquí a nuestro querido Thanos Así vamos viendo Más o menos El daño y el tiempo Que vamos bajando la vida A una fase 1 de Thanos Digo, Thanos ya es como una fase 10 O una fase 15 De cualquier otro Jefe Mundial Entonces tiene lo suyo Tiene lo suyo el buen Tunas Entonces Hay que tener... Hay que tener algo de respeto Por favor El Dios Pelón Estamos literalmente Presente Contrapasado ¿Sabes? Otra referencia muy buena Presente Contrapasado Ay, 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 ay Guau, 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 guau Bueno, me atrapó ahí No hay pedo 3 minutos 22 Vida número 8 Vamos a ver con el Tier 3 En 3 minutos 22 En qué vida estamos Mejor que me hubiera matado Igual me emocionaba Y lo terminaba matando yo Entonces Ya sabemos Apenas cambiamos Nos matan a Thor Y luego ya jugamos con Thanos Así que Vamos a darle A lo que todos Estábamos esperando Vamos a probarlo En Timeline Normalmente Yo nunca suelo hacer esto Pero bueno Voy a dejar que me maten Estos personajes Nomás para que Thanos Cargue un poco Las habilidades Y sea todo Pues un poco más parejo No sé en qué va a ser parejo No sé si así ustedes lo juegan Pero es que no sé Cómo hacer una prueba De De Batalla De Duelo Duelo dimensional Y estoy viendo que esta Capitana Marvel Aguanta más los madrazos Que la mía Y la verdad Estoy un poco celoso Pero bueno Vamos a ver Thanos Contra Thanos En juego automático Si lo juego yo Obviamente Si lo vamos a poder ganar El chiste de aquí Es verlo en juego automático Voy a probarlo exactamente Contra el mismo equipo En Tier 3 A ver en cuánto tiempo Logra pasárselo La verdad No es un equipo Muy complicado También por eso Lo quise poner aquí Pero Me acaban de callar El hocico En menos de lo que canta Un pavo real Me cago Por cierto Si estás llegando a esta parte Del video Es porque te está gustando Así que te invito Que dejes un gran like Y te suscribas al canal Y actives la campanita Para que nunca te pierdas De los videos Y también puedes usar El código SirDragonGG En la tienda del Fortnite No tiene nada que ver Pero Momento De spam De telenovela Ahora después de su humillada Tan rica Que me llevé En 5 segundos Cuando decía Que estaba muy fácil Ese equipo Vamos a subir a Thanos A Tier 3 Que ya lo quiero probar Quiero ver la habilidad Funcionando Y obviamente Yo también La quiero utilizar Así que pues bueno Vamos a desarrollarlo Como pueden ver Este es el primer personaje Tier 2 Que pide un montón De materiales Tiene sentido Porque es un Tier 2 De una categoría superior Lo más seguro Es que si sacan Un Tier 3 de Fenix Un Tier 3 de Discordia Un Tier 3 Del Doctor Doom Va a requerir Los mismos materiales Que está pidiendo Thanos Tomen nota Y listo Calisto Compañeritos Vamos a desarrollarlo Déjenme Déjenme quito La overlay Para poder sacar La miniatura Vamos, vamos, vamos Tanitos Oh La última Quema La última Oh Toma ya Oye La animación La animación Está muy chida Está súper cortita Pero está muy chida La neta Sí Está muy rifada Como pueden ver Ganamos 12.114 Ataque físico Una burrada 10.000 de energía 11.000 defensa física 10.000 defensa de energía 24.000 de PG Y tenemos Tier 3 Vacío Infinito Vamos a ver Que tenemos por aquí Se aplica a los enemigos Reduce todas las defensas Incapacitación Miedo Aturdimiento Se aplica a ti 80% de probabilidad De perforar Con el efecto Superarmadura Aumenta el daño En 70% Una vez Invencible Por 10 segundos Ignorar el esquivo Al 100% Eliminar Mermas Por 10 segundos Vaya Es un Tier 2 Que si bien No absorbe el daño Tiene un efecto Bastante sabrosongo Así que pues bueno Atanos Vamos a probarte Vaya La verdad es que La animación me gustó No me esperaba Que fuera a hacer Esa animación Porque el Tier 3 Está muy extraño Ya lo vi En probar habilidades Y quiero verlo En plan En juego Quiero ver Que pasa En juego Quiero ver Cuanto daño hace Cuanto daño En área tiene Cuanto daño Lo hacemos A los jefes mundiales Porque Debilitamos defensas Esto va a estar Muy interesante Yo creo que Este Tier 3 También está pensado Para batalla de alianza Obviamente Entonces Ya lo quiero probar Por favor Por favor Ya tiene el Tier 3 Listo Pasa Pasa De fase Pasa De fase No usas el Tier 3 No usas el Tier 3 A gitano Venga Pum Que buena manera De desperdiciar Un Tier 3 Cuando un enemigo Estaba A menos De un cuarto De vida Pero bueno Así es el juego Automático Y hay que creerlo Pero vean Nada más Como se está Reventando El dios Odín Vean Wow Pum 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 Chiquipiu Pius Acuérdense Que se lo pasó En un minuto Con un segundo A ver En cuanto tiempo Se logra vencer A este Odín Antes fue Un minuto Con un segundo Cuando me lo aprendí Porque fue muy ridícula La cifra No pudo haber sido Un minuto Cerrada Un minuto Con un segundo Y en Tier 3 58 segundos Digo No es mucho La ganancia De tiempo Pero tenemos ganancia Que eso Al fin y al cabo Es lo que cuenta Estamos aquí No llegó No llegó Ni siquiera A activar La habilidad Del Tier 3 Lo cual Me sorprende Todavía más Y pues Vamos a ver 22 segundos Aquí tenemos Más tiempo De beneficio Pues Tanos Tier 3 Te quiero probar Contra el Jefe Mundial Y de ahí Sabré Si te termino De subir O subo A Mr. Fantástico Toma 4999 De verdad No sé Llevo Mucho tiempo Grabando este video Literalmente Creo que Doctor Strange Me dijo Que nomás Puedo ganar En un En un En un ¿Cómo se llama? Ya no sé Ya lo había dicho Hace rato Y ya se me fue el pedo Total que Llevo un ratote Grabando esta madre ¿No? Tanos me corta Siempre las habilidades Y luego termina Matándome De las maneras Más absurdas posibles Y hasta a veces Ni me mata Tanos Yo creo que Les voy a dejar Una recopilación De todas mis muertes Para que se rían Un ratito Y si me da flojera Pues no las van a ver Y pues ni modo Así que pues Miren la verdad Es que Tanos Tiene muy buen Muy buen poder La verdad No se los voy a negar Me gusta el poder Que tiene el Tanatos El problema es que Te la pasan cortándote La habilidad de cada rato Entonces es súper enfadoso Y también Me di cuenta Que este Que es de Tier 3 Es parecido El de la Capitana Marvel Porque ya ven Que Capitana Marvel La animación Tarda dos siglos Y medio Entonces esta animación También tarda Dos siglos Y medio Lo cual quiere decir Que te pueden pegar Obviamente Porque no tienes Porque no tienes Ningún tipo De iFrame O algo Que te pueda Proteger Recalco Antes de que Me quieran Asesinar Si tenemos Protección Tenemos creo que Invencible Inmunidad Todo el año Por 10 segundos No me acuerdo Exactamente Que es Lo que pasa Aquí Es que si Te atacan Con las habilidades Moradas Los jefes mundiales Al momento De estar En la animación Como tarda tanto No te das cuenta Y te perforan El escudo Y te terminan Matando Así que por favor No se enojen Y vétanse En la arena De nuevamente En donde les quepa Entonces también Es algo A comentarles A que tengan en cuenta Que no crean Que porque están Haciendo la animación De Thanos Están Protegidos Porque si Tenemos creo que Invencible Inmunidad Todo el año Por 10 segundos Pero pues eso La verdad Es que no No te garantiza Que no te van a cortar El tier 3 O que no te van a matar Entonces Yo se los digo ya Porque ya me Ya De verdad No se cuantas veces Ya lo jugué Pero de verdad Quería que lo supieran Quería que lo supieran Que les quería comentar Que es un tier 3 Vean Es un tier 3 Extremadamente extenso En este momento Nos pueden pegar Si que tenemos Eliminar mermas Y todo el chocorrol Pero nos pueden Como se dice Nos pueden Nos pueden matar En ese momento Entonces Es otro que tienen Que tener en cuenta Cuidado Miren Esa pelota De donde salió De verdad Pelotanos Pelotanos Que me estas haciendo A mi carnal Pelotanos Que me estas haciendo A mi carnal De verdad A mi no me venga Con sus tonterías De niña fresita Porque yo no ando Porque yo no ando con tonterías Yo solamente Quiero bailar Reggaetón Toda la noche Baby Y si tu y yo Bailamos reggaetón Te voy a sacar Todo el danzón Y si te saco el danzón Tu y yo Ya no se que estoy diciendo De verdad Es que llevo como media hora Grabando este video De verdad Parecerá broma Parecerá un mal chiste Pero es que no La verdad La verdad Las cosas como son Thanos es inmortal El inmortal Thanos Tanostes Tanistos Te he partido El culito Listo Por fin Llevo grabando Más de media hora Este video Me siento orgulloso De las recompensas Que me acabas de dar La última prueba PvP Bad Dunation Naciones Unidas Vamos a ver Si ya Thanos Tier 3 Es capaz de vencer A esa capitana Marvel Que literalmente Nos borró del mapa Pero en segundos Lo cual fue una Mentada de madre Totalmente Así que pues bueno Vamos a ver De que es capaz El nuevo Thanos Tier 3 Máximo poder Potenciación Bueno Si le logras pegar Un que sea un golpe Ostras eh Se lo barrió Se lo barrió Se lo barrió Le aguantó Todos los puñetazos Se la barrió Esto está hecho Y ahorita Vispa lo mata ¿Se imaginan? Sería la cosa más Triste de toda la historia Ok ya Thanos Tier 3 Ya ahora si Es bueno para El duelo dimensional Entonces Tiene lo suyo Tiene lo suyo El buen Tunas Vamos a cambiar Aquí a Holka Para que también No lo maten Yolo Corre 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 Julka Corre Julka Venga Julka Corre Julka Julka Atomic Power Atomic Power Boom Bam Caravan Chalam Chalim No mames Que si hace daño Ay cabrón Ay el mismo Tier 3 Que la Capitana Marvel No me toque las pelas Hermano Hey hermano Hey brother O no se que acabo de decir ahí Pero pues Ustedes saben Que cuando uno esta Que esta emocionado Queriendo ver que hace el personaje Y pues de repente No, 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 no Venga Itanos Pero que es esta madre Ay que sacó otra vez a sus novios ¿Por qué? ¿Por qué me hace ese esto tan? Ay, ay, ay Pero que verga Yo estoy muy contento aquí queriéndolas utilizar Voy a cambiar el personaje No vaya a ser Que casualmente por obra del Espíritu Santo Me lo termines matando Ah, o sea Salta si ni me avisas Donde me vas a caer bien Es que Thanos es una deidad Por favor Todos recémosle a Thanos Que me voy a cagar en su Si, con eso Llegué a media hora de video Si Y ahora si Para por fin Terminar este video Eh Les tengo que comentar Unas cositas Que me gustaron Del Tier 3 de Thanos Y cosas que obviamente Pues no me gustaron Ni se los voy a decir Lo que me gustó Del Tier 3 de Thanos Es el poder que tiene Es realmente Muy hardcore El efecto De la habilidad del Tier 3 También es muy buena Lo que no me gustó Es que al igual Que la Capitana Marvel La animación La animación tarda muchísimo Y en lo que está La animación En jefes mundiales Te pueden matar Supongo que en batalla de alianza También Te pueden matar Entonces No sé que afán De hacer animaciones Tan largas Me gustan Las del Capitán Que no tardan nada Me gusta la de Iron Man Que ya no tarda nada Antes tardaba Ahorita ya no tarda nada La de Thor Tampoco tarda mucho Pero lo que son Bueno El de Mr. Fantástico Y hasta el de Deadpool Es rapidísimo Pero lo que es Capitana Marvel Y Thanos Tarda 10 segundos No sé ni siquiera Por qué tarda tanto Eso sí no me gustó Pero lo que es el efecto Y el poder Están de perlas Así que pues bueno Aquí voy dejando este video Si llegaron a esta parte Dejen Papatunas En los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Recuerden que se pueden suscribir Y dejar un gran like Pueden compartir este video Con todos sus amigos Y también en los grupos Donde Les gusto a todos Porque todos me insultan Entonces también lo pueden pegar por ahí Y pues nada Nos andamos viendo Adiosillo Cara de pillos